¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria! Vamos ahora al estudio bíblico, ubique por favor las sagradas escrituras, agarre su biblia, vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy tendremos un estudio muy lindo en Lucas capítulo 5, estaremos estudiando desde el verso 20 hasta el 39. Repito Lucas capítulo 5 del 20 al 39, Mano Cáceres nos va a leer la palabra de Dios. Al ver la fe de ellos dijo, hombre tus pecados te son perdonados, entonces los escribe y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién pues perdona pecados y no solo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis? En vuestro corazón. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho, en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Oremos. Padre muchas gracias, tu palabra ha sido leída Dios, tu palabra es medicina, tu palabra es aliento. A través de tu palabra somos consolados Dios. Dios, el cielito, el cielote, están dispuestos en esta mañana a recibir tu palabra. Nosotros los pastores dispuestos a recibirla. Pedimos que uses a tu siervo, cada uno de los que le acompañamos con tu palabra Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos. Amén. Estamos hablando de un hombre paralítico, hermanos, hermanos, que fue traído delante del Señor para que el Señor lo sanase. Conocemos muy bien la historia. Abrieron un hueco, bajaron al pobrecito hombre, seguramente metido dentro de una sábana grande, amarraron la sábana aquí arriba, lo bajaron ahí así como las peloticas esas de sacar o noto. Ahí bajaron al hombre metido dentro de ese nido de cobija. Cuando cae delante del Señor, dice la Biblia, Jesucristo estaba hablando. El poco es gente, así como estamos en el cielito, el poco es gente. De repente viene bajando, viene bajando un saco y dentro del saco un hombre paralítico. Y dice la Biblia, amados hermanos, oigan esto. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, versículo 20, diga conmigo. Al ver la fe de ellos, le dijo, como le dijo Jesucristo, al ver la fe de ellos, como le dijo al paralítico. Hombre, tus pecados te son perdonados. Dígalo con alegría, diga, hombre, ¿cómo le dijo Jesús? Hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo le dijo Jesucristo, hermano David? Hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados te son perdonados. No, pero yo no vengo a buscar perdón de pecados. Yo vengo aquí es para que usted me sane. Que los pecados perdónenlos todas las veces que quieran. Pero yo lo que quiero es que usted me sane. Hay gente que no entiende el orden de prioridades espirituales. Amén. El orden de prioridades espirituales es primeramente Dios, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Amén. Cuando el Señor nos perdona los pecados, no solamente nos perdona los pecados, sino que nos da todas sus riquezas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Él nos perdona los pecados, nos quedamos con Él. Cuando Él nos perdona los pecados, ¿para dónde vamos a coger? Cuando Él nos perdona los pecados, estamos como María a los pies del Señor. Aleluya. No queremos retirarnos del cielito. Queremos vivir metidos en el culto, con la Biblia en la mano, leyendo la Biblia, orando antes de comer, orando antes de viajar. Orando antes de meternos bajo la regadera. Una muchachita, cuando comenzó la obra, una muchachita, era tapada, tapada, así como los focos de la luz. Era tapada como una sandía, como una patilla, como una huyama, como una calabaza. Tapada, tapada, no le entraba nada. Y un día ella, un día ella en el culto dijo, hermano, yo quiero que, yo quiero que ustedes oren por mí, porque yo soy tapada. Y yo, yo no quiero que me raspen. Yo quiero que ustedes oren por mí. Yo dije, vamos a orar, porque el Señor es el dueño de la sabiduría. Amén. Y ella estaba pidiendo la oración para que Dios le haga el milagro. Vamos a orar. Y le brincamos en el sigma. Y le pusimos las manos en la cabeza. Y le sacudimos la cabeza, así como una sabanda. Hermano, el Señor le destapó la mente. Aleluya. Hermano, y llegó a ser la primera, la primera en los estudios, la primera en la escuela, la primera. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho en su palabra, diga conmigo, pídeme. Pídeme. Y yo te daré. Y yo te daré. Por herencia a las naciones. Por herencia a las naciones. Y como posesión tuya. Y como posesión tuya. Los confines de la tierra. Los confines de la tierra. Este hombre, este hombre no le estaba pidiendo al Señor que lo sanara. Que le perdonara los pecados. Pero el Señor sabe que es lo más importante. Que es primero. Y que viene después. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Gloria a Dios. 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 Diga conmigo. Unos vienen. Unos vienen. Y otros van. Y otros van. Cuando llega. Un niño al hogar. A la familia. Nos alegramos. Y hacemos fiesta. Ay me nació mi primer hijo. Y cuando el Señor se lleva a uno de nosotros. Hay personas que se ponen bravos con Dios. Hay personas que pelean con Dios. Ah pero bueno. ¿Y por qué se llevó a mi papá? Bueno porque llegó el momento. En que tenía que llevárselo. Todos nosotros nos vamos con el Señor. Unos hoy. Otros mañana. Otros pasados mañana. Pero bueno. ¿Dónde estamos mejor? ¿Aquí o allá arriba? Allá arriba en el cielo. Allá arriba. Entonces. No tenemos que pelear con el Señor. Mira lo que dice el versículo 20. Diga conmigo. Al ver el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. La fe de ellos. Al ver nuestro Señor Jesucristo. La fe de ellos. Se necesita tener mucha fe hermano. Para agarrar un paralítico. Y agarrarlo hermano. Y metelo dentro de una cobija. Y amarrar esa cobija arriba. Y empezar a bajar. El paralítico. Metí en una cobija. La cobija amarrá aquí arriba. Y con un mecate entre cuatro. Bajando al paralítico. Un buque hasta que cayó ahí en el suelo. Cuando cayó en el suelo. Seguramente que. El Señor. Soltó. La boca de aquella. De aquel saco artificial. Que habían hecho. Y quien está dentro del saco. El paralítico. El paralítico. Y como le dijo Jesucristo. No le digo hola. No le dijo hola. Como le dijo Jesucristo. Hombre. Tus pecados te son perdonados. Pero dígalo con alegría. Vamos a dramatizar. El estado portuguesa. Es el estado más artístico. Que hay en Venezuela. Diga conmigo. Hombre. Hombre. Como le digo Jesucristo. Hombre. Hombre. Tus pecados. Tus pecados. Te son. Te son. Perdonados. Perdonados. Y que pasó cuando él le dijo. Tus pecados. Te son perdonados. La gente comenzaron a aplaudir. Bravo. Le perdonó. Los pecados. Que hizo la gente. En el versículo 21. Vamos a ver. Como dice el 21. Entonces los escriba. Y los fariseos comenzaron a cabilar. Diciendo. ¿Quién es este que habla la feña? ¿Quién puede perdonar el pecado si no solo Dios? En lugar de alegrarse. Oye. Le perdonó los pecados. Ojalá que me los perdonara a mí también. Hay gente que hacen cola. Para ir allá adelante del. Del. Confesionario. Y se arrodillan delante del cura. Y le cuentan una parte. Un porcentaje de los pecados. Le cuentan al cura. Y entonces el cura le dice. Tus pecados te son perdonados. Pero no señor. El cura no puede perdonar pecado. Ni yo tampoco. El único que puede perdonar pecado. Es Dios. Amén. Pero ellos no sabían. Que Jesucristo. Es Dios. Amén. Dios se hizo hombre. En el vientre de una jovencita. Llamada. ¿Cómo se llamaba la jovencita? María. Miriam. En hebreo. No se dice María. Sino. ¿Cómo se dice en hebreo? Miriam. Miriam. El Dios del cielo. Guácata se metió. Aquí en la matriz. De una muchachita. Llamada Miriam. Concibió por obra. Y gracia del Espíritu Santo. Él tiene poder. Para perdonar pecado. Porque Él es Dios. Los fariseos que estaban ahí. Los escribas. Se sorprendieron. Y comenzaron. Y comenzaron a cavilar. En la cabeza de ellos. Empezaron las dudas. Ellos decían. Este está loco. Este está blasfemando. ¿Cómo? ¿Cómo le va a decir a ese? A ese paralítico. ¿Cómo fue que le digo mi Juan? Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. ¿Pero cómo le va a decir eso? Él no. Él no le puede decir eso. Porque. Nosotros sabemos. Hemos estudiado. En la religión. Que el único. Que puede. Perdonar. Los pecados. Se llama. Dios. Amén. Hermano. Si nosotros entendemos. Que Jesucristo es Dios. Con nosotros. En hebreo se dice. Immanuel. Dios. En medio. De nosotros. Dios está aquí. En medio. De nosotros. Amén. Amén. La persona de Jesucristo. No solamente está metido aquí. Dentro. De este. De este lindo. De este lindo. De este lindo auditorio. No. No. No solamente está aquí. Llenando el auditorio. Sino que está. Dentro de nosotros. Los creyentes. Él está. Dentro de nosotros. Por donde quiera que vamos. Dios. Va. Con nosotros. Dentro de nosotros. Esto era lo que no sabían. Los pobres escribas. Y los pobres. Fariseos. Ah. Pero. Oigan esto. Jesús. Versículo 22. Diga conmigo. Jesús. 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 Entonces. Conociendo los pensamientos. De ellos. Conociendo los pensamientos. De ellos. Respondió. Respondiendo. Les dijo. Respondiendo. Les dijo. Conociendo los pensamientos. De nosotros. Él conoce los pensamientos. De todo el mundo. No hay pensamientos. No hay pensamientos. Que se esconda. Delante del Señor. Por más que usted agarre la cobija. Y usted diga. Yo. Yo si voy a pensar en esto. Pero me voy a poner la cobija. Para que Dios no me vea. Para que Dios no me escuche. Para que Dios no sepa. Lo que estoy pensando. Hermano. Aunque usted se tape la cara. Con una cobija. Aunque se meta debajo de la cama. Aunque usted salga corriendo. Y tranque la puerta en el baño. Dios lo está viendo o no lo está viendo. Papá. Dios lo conoce todo. Dios sabe todo. No hay manera de esconderse de Dios. Hubo un hombre. Amados hermanos. Y esto es en una poesía. Que hizo un marinero. Hubo un hombre. Que quiso esconderse del sol. A las doce del día. Oiga. Quiso esconderse del sol. Y él dijo. El sol no me va a ver. Agarró un cajón. Y se metió. Debajo del cajón. Y pum. Se puso el cajón encima. Ah. Pero el sol. Estaba mirando el cajón. Y el sol comenzó a. Calentar el cajón. Y cuando el cajón se puso. Bien caliente. El hombre. Se quitó el cajón de encima. Y dijo. Me embromó el sol. Descubrió donde yo estaba. Es que el sol. El sol es grande. Pero si el sol es grande. De que tamaño será. El que lo hizo. Más grande. Más grande todavía. Dios es infinito. Amén. Y Dios conoce. Los pensamientos. De nosotros. Por eso el rey David. Le dijo al señor. Sean gratos. Sean gratos. Los dichos de mi boca. Y los pensamientos. De mi corazón. Amén. Es bueno. Amados hermanos. Que nosotros. Le dediquemos a Dios. No solamente. Nuestra obra. Nuestro trabajo. Y nuestras palabras. Sino también. Nuestro pensamiento. Amén. Porque él. Lo sabe. Todo. Vamos a pensar. Positivamente. Y la mejor manera. Para pensar. En forma agradable. Delante de Dios. Es meditando. En la palabra. Del Señor. Hay una gran. Bienaventuranza. Para el varón. Que no anduvo. En consejo de malos. Ni estuvo en camino. De pecadores. Ni en silla. De escarnecedores. Se ha sentado. Sino que en la ley. Del Señor. Está su delicia. Y en su ley. Medita. De día. Y de noche. Y de noche. Dice la Biblia. Que será como. Como un árbol. Plantado. Junto a corrientes. De agua. Que da su fruto. A su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace. Prosperará. Prosperará. Oiga. Basta que usted. Este pensando. Siempre. En Dios. Y en su palabra. Para que todo. Le salga bien. Todo le sale bien. A las personas. Que andamos. Pensando. En el Señor. Usted se casa. Y le va bien. Amén. Yo me casé. Tengo 17 hijos. Y los que faltan. Y los que faltan. Y los que faltan. Dice mi Olfa. ¿Por qué? Porque siempre. Estoy meditando. En el Señor. Y en su palabra. Diga conmigo. Jesús. Entonces. Jesús. Entonces. Conociendo. Conociendo. Los pensamientos. De ellos. Conociendo. Los pensamientos. De ellos. Respondiendo. Les dijo. Respondiendo. Les dijo. Les hizo una pregunta. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Conociendo. Los pensamientos. De ellos. ¿Qué cabiláis. En vuestros corazones. ¿Por qué cabiláis. En vuestros corazones. ¿Por qué están dudando ustedes? ¿Por qué se están preguntando ustedes? Yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando. ¿Quién es este? Que le dice a ese paralítico. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ustedes no saben quién soy yo. Ah. Pero yo sí sé quiénes son ustedes. Hasta aquí me toca a mí. Mis amados hermanos. Bajen tendiendo mi cielito. Amén. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Qué buena palabra el Señor nos está regalando. Jesucristo. Dios mismo. Es maravilloso. Acá una demostración de su infinito amor, de su gran misericordia al ver aquel paralítico. Lo vio y supo que no solamente necesitaba ser levantado, sino que necesitaba el perdón, el perdón de sus pecados. Ayúdenos el Señor, que entendamos esto, que no solamente necesitamos los milagros de Jesús, sino que necesitamos que Jesucristo perdone nuestros pecados y que Él nos lave con su preciosa sangre. Ya explicaba nuestro pastor acerca de la reacción de los fariseos y de los escribas. Ahora Jesucristo, viendo que ellos estaban claudicando, ellos estaban dudando, les dice, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? El Señor, el Señor, el Señor conociendo los pensamientos de estas personas, le dijo, ¿qué es más fácil? Para ustedes, ¿qué es más fácil? Para ustedes, ¿qué se hace más fácil? Él comienza a llevarlo en la intención de su corazón, como el Señor conoce lo que nosotros pensamos, lo que nosotros, cómo nosotros actuamos. Entonces le dice, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Quizás dentro de los que estaban cabelando, los que estaban dudando, había personas que algún tiempo habían sentido compasión por aquel paralítico y el Señor toca el corazón de estas personas haciéndole una gran pregunta. ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? ¿Qué interesa más? ¿Interesa más solamente el milagro o perdonar el pecado del hombre? Las sanidades son literales acá en la tierra. Nosotros podemos ser sanados de diferentes enfermedades, pero hay una enfermedad que necesita ser sanada. Se llama el pecado, el pecado mortal. Sigue diciendo el versículo adelante, dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Qué grande es el Señor, qué lindo es el Señor, su compasión, para siempre su misericordia. Qué hermoso cuando leemos esto, que el Señor Jesucristo está interesado, en pleno siglo XXI, está interesado en perdonar nuestros pecados. Aquel entonces al paralítico le dice, pues, para que sepáis, le dice a los fariseos, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Y aquí quiero detenerme un momento, porque el Señor tiene potestad, ¿para qué? Para perdonar pecados. Usted que quizás dice, no, yo soy muy pecador, ¿quién puede perdonarme? Yo he cometido mucha falta, pues, hay alguien que tiene la potestad que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. El Señor tiene la potestad para perdonar nuestros pecados. Y Él se lo dice acá a los fariseos y a los escribas, le dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él tiene la potestad, la autoridad. Dios se la dio, su Padre se la dio, para perdonar nuestros pecados. Y viene el milagro extraordinario y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Ayúdenos el Señor y con esto cierro, que esta palabra sea para nosotros hoy, para el cielito, para el cielote en su casa. Es el tiempo de levantarnos. La palabra al paralítico de parte del Señor fue, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de entender, es el tiempo descarriado, apartado del Señor. Usted que se apartó del redil, es el tiempo. La potestad del Señor está para perdonar tus pecados. Y en esta mañana te dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ven a alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. La gloria es de Dios, tremenda historia, tremenda lección, uno de los milagros más sorprendentes que vemos en la vida pública de Jesús fue este. Porque aquellos cuatro hombres que querían hacer una buena obra, siempre se necesitan gente servidores, ¿verdad? Gente que vean la necesidad y que estén dispuestos a servir, estén dispuestos a trabajar, gente que estén listos para hacer la obra del Señor. Aquí está, ellos vieron a un pobre hombre que tenía cuánto tiempo, Dios mío, paralítico allí. Y ellos dijeron, no, el Señor está allá en aquella casa, vamos a agarrarlo, tú por aquí, tú por allá, tú por ahí, bueno, entre los cuatro lo llevaron. Vieron que había una limitación y era que la casa estaba llena, por donde entramos, no hay oportunidad para entrarse allá. El cielito estaba lleno. El cielito estaba lleno, pero eso no impidió que ellos se acercaran donde estaba el Señor. A uno de ellos se le ocurrió una idea, dijo, bueno, vamos a romper el techo. Rompieron el techo, bajaron al hombre que estaba allí, estaba frente a Jesús. Y me llama mucho la atención lo que enseñaba papayito ahorita, ¿no? Que el Señor viendo la fe de ellos, o sea, que el Señor está viendo la fe tuya cuando tú te acercas a Él. El Señor está viendo de qué forma te acercas a Jesús. Hay gente que se acerca a Jesús como en el tiempo antiguo, uno por el pan, otro por los peces que había multiplicado, otro para que el Señor los sane y listo, más nada, se pierde, se van. Pero estamos los que nos acercamos a Jesús con fe, como estos cuatro hombres, creyendo que Él es poderoso y tiene potestad, como lo decía Cáceres, no sólo para echar fuera a los demonios, no sólo para perdonar pecados, sino también para sanar cualquier enfermedad que la gente tenga. Entonces, estamos frente a este gran milagro. El Señor hace esta obra, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Y dice la Biblia en el 25, que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Es que nada imposible hay para Dios. Nada, no hay nada imposible para Él. Si levantó a un muerto que tenía cuatro días de haber sido muerto, cuatro días de quedar sin aliento de vida, Lázaro, ya los gusanos a lo mejor se lo estaban comiendo, pero el Señor apareció y le dijo, Lázaro, vente para acá, ven fuera Lázaro. Y aquel hombre salió libre, la vida le volvió. Si el Señor hizo todo eso, porque para Él no hay nada imposible, hoy puede sanarte y a ti también cualquier enfermedad que tú tengas. Este paralítico, hermano, recibió el beneficio del Señor. Aquellos cuatro hombres que tuvieron a bien agarrarlo, llevarlo donde Jesús para que Jesucristo hiciera la obra, hiciera el milagro, hoy nos representan a nosotros. Cuando veamos al necesitado, cuando veamos al enfermo, vamos a llevarlo a Jesús. Vamos a presentárselo delante del Señor, que los milagros de Jesucristo no han pasado. Jesús sigue sanando, sanó ayer y sigue sanando hoy. Hermanos, dice la Biblia que al instante, o sea, no pasó mucho tiempo, no fue como aquellos leprosos que el Señor le dijo, Bueno, vayan a donde están los sacerdotes, presenten la ofrenda que mandó Moisés. Y dice la Biblia que en el camino fueron sanados. En este caso no, en este caso fue al instante. Porque así es el Señor, Él hace como Él quiere. Hay unos que los sanan mientras van en el camino, pero hay otros que los sanan inmediatamente, y en el lugar frente a Él, aleluya. ¡Gloria, meos! ¡Gloria, meos! ¡Gloria, meos! ¡Gloria, meos! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Mándale, mi Juan! Eso es lo que llaman los estudiosos, milagros procesos y milagros sucesos. Milagros procesos, los que se van haciendo poco a poco, a lo mejor pasaron cinco años, diez años, y poco a poco tú vas viendo la mejoría, pero hay milagros que son inmediatos, instantáneos, allí en el momento, así quiere hacerlo el Señor. Dice, al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, y me llama la atención dos cosas. Uno, que le hizo caso al Señor, el Señor le dijo, agarra tu lecho y vete. Bueno, Él se levantó, agarró su lecho y se fue. ¡Qué linda es la obediencia! Y lo último que vemos aquí es glorificando a Dios. ¡Qué lindo cuando el Señor hace con nosotros sus maravillas! Cuando el Señor hace entre nosotros su obra, y nosotros en vez de irnos a la cantina, en vez de irnos a otra parte, nos vamos a la iglesia, nos venimos al cielito a glorificar a Dios por las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Es usted de los agradecidos? ¿Es usted de los que al recibir el beneficio de Dios, le da la gloria a Dios? ¿O es usted de los que guarda las cosas en el corazón, como lo hacía María, cuando recibió aquel tremendo milagro de tener en su vientre al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret? María se quedó callaíta, no decía nada, guardaba todo en el corazón. Mire, permita Dios que cuando el Señor haga algo en nosotros, lo hablemos a todo público, glorifiquemos a Dios, así como decía papá esta mañana, aunque hagamos grandes cosas, pero si no glorificamos a Dios, si no lo publicamos, si no decimos lo que estamos haciendo, parece que no está sucediendo nada, y no, si está sucediendo y bastante, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres glorificando a Dios, estaremos alegres, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, esta gente hermano, dice el versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro, también glorificaban a Dios, esto es, gozaos con los que se gozan, que sientes tú, cuando ves los milagros de Jesús, que haces tú, cual es tu actitud, cuando estás mirando, que los paralíticos se están levantando, como se van a levantar aquí en Guanare, el 30 de agosto de este año, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Se acerca un evento glorioso, cual nunca ha vivido en Guanare, el 30 de agosto, el Estadio Rafael Calles Pinto, será un lugar donde la gloria de Dios se va a desbordar, será un lugar donde los milagros de Jesús, no se van a hacer esperar, donde veremos a los paralíticos levantarse de la silla de ruedas, donde veremos a los ciegos viendo, donde veremos a los leprosos siendo limpiados, a los cancerosos recibiendo sanidad, a los idosos quedando libres, a los homosexuales cambiando su vida, donde veremos la mano poderosa de Dios, los milagros de Jesús, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Gloria! Veremos cómo la gloria de Dios va a cubrir ese estadio, y a todos los que vengan de diferentes partes del territorio nacional, porque será la clausura, será la gran clausura, gloriosa clausura, de la gira del doctor Puerta. Una cosa es ver al hermano Puerta aquí en los matutinos, otra cosa es ver al hermano Puerta allí en los altares familiares, otra cosa es ver al hermano Puerta en su casa, pero otra cosa completamente diferente, es ver al varón de Dios ungido allí en esa tarima gloriosa. ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Esto va a decir algo muy importante, óigame bien lo que le voy a decir, esta gente para poder glorificar a Dios tuvo que ver un milagro, pero Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no solamente cuando hay milagro, sino cuando la broma está pelúa, cuando el asunto está duro, cuando se tranca el serrucho, cuando no vemos milagro por ninguna parte, Dios quiere que tú le alabes, Dios quiere que tú le glorifiques, no hace falta ver los milagros para poder adorar a Dios, aún en el momento más difícil, Dios quiere que tú le alabes, en todo momento, que tú le glorifiques, que tú lo alabes, que tú le des las gracias a Dios, en todo y por todo, dijo Pablo, estoy enseñado, esta gente para poder darle la gloria a Dios tuvieron que ver un milagro, permita Dios que vengamos aquí al cielito, y no importa que estemos sufriendo, no importa que no tengamos que comer, no importa que estemos pasando un momento duro y difícil, no importa que hayamos perdido un familiar, no importa que se fue la mujer o se fue el marido, no importa que los hijos están en el alcohol y en la droga, el Señor está esperando que tú le glorifiques para él empezar a hacer la obra, que él está dispuesto a hacer en ti, y fíjate, el apóstol Pablo, junto con Sila, dice la Biblia, que estaban en la cárcel, amarrado con cadenas en el cepo, el cepo, era un asunto de madera, que tenía dos huecos, una madera grande así, y tenía dos huecos, donde ellos metían un pie aquí, y otro pie allá, eso los inmo, los, no los dejaba mover, inmovilizaba, los inmovilizaba, esa es la palabra, gracias papá, los inmovilizaba, no los dejaba mover, ahí estaban, venían ratones, venían cucarachas, hacían con ellos lo que querían, porque ellos no podían moverse, no solamente era la madera allí, sino también amarrados aquí hermano, como una equi, bien abierto así, ay hermano, que terrible, y ahí estaba Pablo y Sila, pero dice la Biblia, que mientras estaban allí sufriendo, no estaban murmurando, no decía Pablo Señor, yo soy tu siervo, tanto que te sirvo, Señor yo tengo 20 años en el Evangelio, porque me sucede esto a mí, no, 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 Pablo y Sila no perdían tiempo, hablando mal contra Dios, Pablo y Sila aprovechaban el tiempo, para cantar himnos al Señor, y dice la Biblia, que todos los presos, en la cárcel, le oían, como ellos estaban cantando, ah, por glorificar a Dios, de repente vino un terremoto, removió los cimientos, de aquella cárcel, el cepo se partió en pedazos, las cadenas se partieron en pedazos, y ellos pudieron salir, glorificando, gloria a Dios, 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 aleluya, mándale, mire, yo no sé a quien Dios le está hablando, pero a mí me está hablando, de repente usted es una persona, que está esperando ver el milagro, para poder glorificar a Dios, a lo mejor está allá conjojado, a lo mejor está por allá triste, esperando que Dios le responda, cambie su actitud, empiece a alabar a Dios, y usted ve a la mano, poderosa del Señor, aleluya, gloria a Dios, 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 alábales que Él vive, alábales que Él vive, aleluya, donde está la gloria a Dios del cielito, levanta tu mano, dale la gloria al Señor, dale la gloria al Señor, Dios habita en medio de la alabanza de sus pueblos, ahí en casa, dale la gloria, que se murió un familiar, mire, ya dejó de sufrir aquí en la tierra, entiéndalo por favor, no se ponga a pelear contra Dios, a lo mejor el pobre estaba sufriendo, a lo mejor el pobre ya no tenía fuerza, ni siquiera para levantarse, ahora está en un lugar, donde no habrá llanto, no habrá más tristeza, no hay necesidad, ya todos los dolores han pasado, ahora su cuerpo está vestido de inmortalidad, ahora está en un reposo, ahora está en el descanso, ahora está en el paraíso, disfrutando de la presencia de Dios, vamos a alegrarnos con lo que Dios hace, vamos a darle las gracias a Dios por todo, y vamos a glorificarlo, termina el versículo diciendo, y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas, ¿cuántos están dispuestos a ver maravillas hoy? ¡Amén! ¿Cuántos están dispuestos a ver maravillas mañana? ¡Amén! ¿Cuántos están dispuestos a ver maravillas el 30 de agosto, que será la fiesta en Juanares? ¡Pues prepárate para ver las maravillas de Dios! ¡Que Dios te bendiga! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Dice por aquí nos visita hoy Gerardo Cardoso, ¿dónde está el ingeniero Gerardo Cardoso? Bienvenido ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros, ingeniero de Movistar, representa esa gran empresa de comunicación, importante empresa. También nos visita Lizdeciré, así es Lizdeciré, ¿dónde está? ¡Que Dios te bendiga Lizdeciré! ¿Cómo le dice el cielito a esta gente, que nos visita hoy? ¡Bienvenido a los gloriosos maravillas! Ella es ingeniera de CorpoELEC, ¡qué bueno! Gracias por estar con nosotros, nos honran con su presencia. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Zúmbale Lester! ¡Zúmbale! ¡Gloria al Señor! ¡Que Dios nos bendiga grandemente! ¡Amén a mí! El 27 me corresponde, y leo y dice de la siguiente forma, después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¡Sígueme! Primero que nada dice, que después de todas estas cosas salió, ¿cuál es cosa? Lo que nuestro hermano Juan Bán estaba explicando hace un momento, de que todos alababan a Dios, glorificaban a Dios, y veían las maravillas de Dios, dice que de todas estas cosas salió, y aquí nos deja una gran enseñanza, porque muchas veces nosotros no queremos salir de un lugar donde nos sentimos cómodos, donde vemos que todo, a donde extendemos la vista, todo es maravillas, comodidades, beneficios, y muchas veces nos dicen, mire tienes que salir de aquí para allá, bueno, pero ¿y a dónde voy a dormir? Bueno, ¿y a dónde voy a llegar? empiezan a ver los obstáculos, el Señor Jesucristo, estaban todos ahí en esa casa, viendo la gloria de Dios, viendo allí las maravillas de Dios, pero dice que después de esas cosas, él salió, ¿por qué salió? Porque había una necesidad más adelante, después que él salió, dice, vio a un publicano, llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, allí lo vio él, ahí estaba él sentado, estaría cansado, se sentaría un momentico ahí a descansar, o estaría preocupado, se sentó a pensar, dice que él lo vio, lo importante es que el Señor lo vio, y le dijo algo muy hermoso, sígueme, ¿por qué yo digo que esto es hermoso? porque el Señor nos está viendo a nosotros todo tiempo, Dios está viendo a esa mujer, que ahorita está cocinando, haciendo los oficios en el hogar, Dios está viendo a ese hombre, que ahorita está trabajando, para llevar el sustento a su hogar, Dios está viendo a esos alcohólicos, Dios está viendo a las prostitutas, Dios está viendo a los homosexuales, y le dice, sígueme, Dios les está haciendo un llamado especial a esas personas, para que dejen de hacer lo malo que están haciendo, y sigan al Señor, hace 10 años el Señor me dijo, sígueme, y hoy en día le sigo siguiendo, sirviendo con alegría, y Dios no me ha pagado mal, y estoy seguro que tú que estás en la delincuencia, que tú que estás en el alcoholismo, en la droga, en el narcotráfico, si el Señor te está llamando hoy, y tú le sigues, Dios te va a sacar, con bestar, Dios te va a sacar de esa vida, te va a poner en un lugar alto, te va a sentar con los príncipes de su pueblo, y todo te irá bien, ¿por qué digo esto? Gloria a Dios, 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 y lo digo con firmeza, porque yo salí de una vida mala, y estuve viviendo en un lugar, cuando llegué acá a Guanare, viviendo solo, 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 mi padre tuvieron que irse por otro lado, mi madre tuvo que irse por otro lado, yo dije, yo me voy solo, porque no quiero seguir estar huyendo, ya tenía como tres meses de haberme entregado, no quería estar huyendo, y llegaron en varias oportunidades a la casa a matarme, pero cuando salía, salía con la Biblia, y le decía, Dios te bendiga, ellos me decían, hermano, sigue echando para adelante, y nosotros los cuidamos a usted, y yo dije, usted no me cuida, a mí me cuida el Señor Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, ¡Gracias!